bienvenidos a su canal de clases de electricidad y electrónica en youtube hola amigos soy gustavo caravaggio de nuevo con ustedes en este canal de clases de electricidad y electrónica hoy le voy a presentar la segunda parte de generadores de pulso pero esta vez voy a hablar de electrónica la electrónica aplicada bien para ello me voy a oler de un circuito integrado muy conocido por todo lo que trabajamos en electrónica el ne555 este ne555 es un circuito integrado en el cual se puede conectar de dos formas en forma estable o en forma viestable o mono estable y estable depende no importa el calificativo en el cual se le está dando solamente quiere hacer mono porque va a ser utilizado como temporizador cuando se coloca en viestable es que va a ser como generador de pulso como oscilador como detector en fin se puede utilizar de muchas formas dependiendo de la conexión que sea hablemos un poco entonces de este circuito integrado n 555 es el que están viendo acá como verán de acuerdo tiene ocho pines cada pin representa algo es decir una entrada o una salida de acuerdo o una información de acuerdo que necesita para que pueda procesar analicemos esto todo el circuito integrado un proyecto un circuito integrado es que está formado con varios circuitos internos bien él tiene el conectado de resistencia a capacitores diodos en fin tiene conectados dentro diferentes componentes electrónicos por eso se le llama circuito integrado ahora bien tenemos lo siguiente ahí está identificado el que ustedes están viendo el pin 1 está identificado siempre con un punto o con una muesca ese señala que es el pin 1 y se cuenta en sentido contrario a aguja de reloj aquí el n 555 tiene ocho pines en la marca en el 1 el que ustedes están viendo y luego siguen por supuesto el 2 el 3 el 4 5 6 7 y 8 ahora su conexión la conexión es lo que se utiliza como flip flop que tiene compuertas and are on de acuerdo pero eso no voy a entrar en detalle porque lo voy a complicar realmente en la vida porque eso es un estudio como dije en un principio cuando empecé a hablar de electrónica aplicada esos son estudios es una carrera universitaria o técnica aquí lo que quiero enseñarles la electrónica aplicada el chip a ver cómo se conecta para entonces crear en este caso lo voy a utilizar para automotriz para generar un generador de impulso para crear un generador de impulso esa es la idea bien entonces fíjense en la conexión en la conexión que tiene que tener este en vía estable o estable como le dicen algunos bien es de esta forma es muy importante seguir este orden de acuerdo porque hay dos tipos de conexiones para este este es el que vale a facilitar a ustedes de acuerdo a hacer un generador de impulso este es el generador de impulso bien entonces a través del potenciómetro se puede variar este generador de impulso lo incluí o lo metí en lo que llame pomposamente y textivo de acuerdo que se lo mostré en las clases pasadas le mostré cómo se utiliza el testivo horquita de acuerdo lo que lo acople al la fuente de poder que está metida también del testivo veamos entonces la práctica con el testivo ti verá cómo él puede entonces generar los impulsos tal como señale en la introducción de acuerdo tenemos aquí entonces un generador de impulso que no lo puso lo metí de aquí ya conocen esta cajita que le llame testing bot el circuito que ustedes vieron ahí en la introducción es este vez está metido acá también igualmente está metido a la fuente de poder completo lo quise mostrar así para que vean qué utilidad tiene entonces tenemos aquí ya el testivo que está basado en la fuente de poder que ya le enseñe y en este generador de impulso el diagrama que ya vieron ustedes bien que tenemos acá vamos a activar acá de acuerdo este led me está indicando que es un impulso bien y el tester me está indicando el voltaje que me está dando ve que un voltaje variante esos son impulsos ahora en el potenciómetro que está en el diagrama de acuerdo ustedes pueden subir o bajar la intensidad de acuerdo vea cómo sube la genera alguna mayor velocidad los impulsos y entonces si lo vemos en el tester vean acá de acuerdo entonces y aquí lo bajamos estoy dándole la vuelta al potenciómetro es la intensidad como tal bien entonces baja la intensidad sea las rpm digamos así del encendido y el apagado lo baja lentamente y lo sube aquí tenemos entonces este es el generador de impulso en el cual tiene la salida tal cual como lo vieron en el diagrama si hacen el diagrama entonces le complementan en la fuente del poder y el generador de impulso oye van a empezar a construir esto que mire yo veamos entonces fíjense lo siguiente en la clase pasada necesitamos un generador de impulso es decir análogo el mecánico que tenemos que girar el generador de impulso el sensor del cigüeñal también donde se tiene que activar porque la polea del cigüeñal tiene una muesca en el cual es el corte transversal al alima que tiene el sensor del cigüeñal para producir entonces el impulso aquí solamente vamos a utilizar el generador de impulso este generador de impulso lo incorpore a lo que llamé pomposamente una vez testing bug veamos entonces esta práctica esta vez vamos a probar la bobina cop se acuerdan de la clase pasada bien esta vez vamos a probar la bobina cop sin generador de impulso y sin módulo se prueba directamente eso es lo que permite este oscilador en 555 como generador de impulso bien en la clase pasada como vimos para activar esta bobina esta es la bobina cop el bobina del sistema de encendido por reparto de chispa bien aquí vamos a utilizar el generador de impulso que yo les demostré que está incorporado aquí dentro de esta testing bug como le he llamado bien también está la fuente de poder que hicimos antes ahora que vamos a hacer pienso lo siguiente aquí en la clase pasada le mostré en que a través del generador de impulso podría entonces activar y probar esta bobina para que saltara la chispa aquí va a ser estático decía estático porque no va a tener ningún movimiento de nada sino tan solo va a ser electrónico vamos a activar acá el led me está indicando de que está activado el generador de impulsos bien está conectado a la bobina primario de la bobina de encendido no no hemos utilizado módulos fíjense que no hemos utilizado módulos para activar esto pero entonces veamos acá vea la de cómo salta la chispa es decir así estamos probando la bobina bien es así como se prueba entonces la bobina como salta la la chispa en la bujía de la bobina está bueno bien entonces no necesitamos de un generador de impulso de movimiento análogo sino con este generador de impulso estático en el cual ya vieron el diagrama y ustedes mismos pueden construir vieron entonces que no se necesita entonces de ningún componente mecánico para poder entonces probar esta bobina la puede probar así construyendo este generador de impulso y teniendo la fuente de poder para que se alimenta el generador de impulso bien vamos a otra prueba la otra prueba que le enseñe es con el módulo electrónico el módulo automático se lo conectamos a la bobina captadora esta vez lo vamos a conectar este generador de impulsos estáticos bien veamos entonces la práctica para que vean que igualmente hace el mismo efecto cumplan la misma función bien seguimos entonces con el generador de impulsos en la clase pasada activamos este módulo con el generador de impulso de bobina captadora bien que está en movimiento se le llama análogo aquí lo vamos a hacer con el generador de impulso que estamos trabajando hoy ve estamos conectando entonces la señal de impulso al módulo a la entrada del módulo donde entra la generador de impulso y entonces hemos conectado normalmente de acuerdo la salida del módulo a la bobina de encendido bien el positivo directo al positivo del módulo bien y le hemos conectado entonces estamos utilizando la batería para alimentar el generador de impulsos bien entonces tenemos aquí la salida conectada a la bujilla y entonces vamos a activar el interruptor el interruptor para activar el generador de impulso para ver qué es lo que sucede tenemos acá y tenemos acá ahí está ahí tienes en la chispa es decir sustituye el generador de impulso análogo es decir el movimiento y ahora lo tenemos estático en este generador de impulsos hasta aquí en la segunda parte de este generador de impulso próximamente entonces prepararé el generador de impulsos otros generadores de impulsos y sensores los sensores automotrices algunos que no necesitan no producen generador impulsos ni no trabajan de otra forma quiero explicarle en detalle esto si les gustó este vídeo denle un like y suscríbase para que sepa cuando voy a montar un nuevo vídeo esperamos que le haya gustado la clase de hoy este es su canal de electricidad estudios y prácticas eléctricas efe hasta una próxima clase